Que Bonito Baila Carolina Que Bonito Baila Carolina La Mulata Carolina Baila bonito y sabroso La Mulata Carolina Baila bonito y sabroso Y yo la miro a los osos Porque me gusta esa china Que Bonito Baila Carolina No quiero bailar con Carolina Que Bonito Baila Carolina Esa Mulata es candela Fíjate como camina Esa Mulata es candela Fíjate como camina Con su cuerpo piel canela Esa china Carolina Que Bonito Baila 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 Carolina ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!